Bueno, pues continuamos con nuestro programa este sábado en Enlace 50 y así como les dije, vamos a hablar del nervio vago. Ustedes seguramente han estado viendo, leyendo, escuchando que las personas están mencionando cada vez más a este nervio tan desconocido hasta hace poco para todos que ahora de repente ya suena por todos lados. Y para eso tenemos una especialista que es María Montemayor, quien nos va a decir qué es el nervio vago, para qué sirve, cómo cuidarlo, qué es lo que nos da en la vida, etc. Bienvenida Marina, qué gusto recibirte aquí en Enlace 50. Muchas gracias Concha, encantada de participar en tu programa. Pues qué bueno Marina, pues platícanos por qué es tan importante el nervio vago, la teoría polivagal, cuéntanos. Pues es un tema fascinante porque la cultura últimamente nos ha dado muchísima información sobre la parte mental, pero a raíz de la neurociencia nos ha hecho conscientes de toda la importancia del cuerpo. Entonces ahora, a raíz de las investigaciones de Stephen Porges, creó toda una especialidad, digamos, en lo que es la teoría polivagal y sobre todo del trabajo que se hace con pacientes con trauma, ya sea pacientes con trauma psicológico o con trauma físico. Porque es la importancia del nervio vago en este caso y de la teoría polivagal, porque tenemos un sistema muy sofisticado de que nos garantice estar en la vida, o sea, todo lo que nos pueda pasar, depresión, ansiedad, lo que sea que estemos viviendo, tenemos un sistema que se va a pagar o a aprender para garantizarnos estar en la vida. ¿Qué te refieres con estar en la vida? Estar vivos. Por ejemplo, ahora que fue la pandemia y que la pasamos todos tan mal y tan asustados, que hubo incluso pérdidas, entonces el sistema se prende y va a vivir en un estado de alerta permanente, generando una bioquímica en el cuerpo y una respuesta motora de movimiento o de inmovilidad, que eso hace que el sistema garantice la supervivencia a pesar de todo lo que esté viviendo la cabeza o a pesar de que estemos viviendo en el entorno. A ver, me gustaría que nos digas primero, ¿dónde está el nervio vago? ¿De dónde a dónde va? Más o menos todo eso, ¿cómo es la parte de su estudio, etcétera? Digamos que el nervio vago sale del cerebro del encéfalo y lo que hace es que va a recorrer, se llama vago porque va a recorrer la mayor parte de los órganos. Es el nervio más largo, es como si fuera un cableado que va a abrazar con sus enervaduras, como si fuera la raíz de un cilantro, más o menos así en la imagen. Y entonces lo que va a abrazar es todo lo que es la cara, el oído, el oído izquierdo, la faringe, la laringe, luego baja corazón, pulmones, hígado, páncreas, riñón, intestinos. Y tiene una característica muy particular el nervio vago porque es un nervio mixto. ¿Qué quiere decir? Que por un lado siente y por otro genera movimiento. Se llama sensitivo y motor. Entonces cuando nosotros tenemos respuestas, información de peligro, va a generar una respuesta motora. Si es demasiado abrumadora va a colapsar el nervio y lo va a inmovilizar. ¿Para qué? Como hacernos el muertito como los animales y garantizarnos la supervivencia. Entonces la importancia de este nervio vago que ahora tiene tanta relevancia es porque está implicado en los órganos principales del cuerpo que de manera involuntaria siguen funcionando, estemos de acuerdo o no. Ok, entonces está implicado en todos estos órganos. Es un nervio que va desde la parte de atrás de la cabeza y envuelve todos los órganos que pasan hasta nuestro estómago y llega hasta los intestinos. Ahí de alguna forma termina en los intestinos. Sí. Y ese nervio, ¿cómo se puede dañar? Con estrés. Básicamente es con la... puede ser una imagen real, simbólica o imaginaria de peligro. Primero es de peligro y después es de amenaza a la supervivencia. Entonces, si yo estoy jugando un videojuego o estoy jugando con mis amigas cartas, cartas, poker, romy, lo que sea, y a mí eso me estresa, inmediatamente el nervio vago lo que hace es tener una respuesta neurofisiológica de estrés. Por ejemplo, ahorita que tu cuerpo hizo esta respiración y se quedó contenido, esa es una respuesta neurofisiológica de estrés. De estar percibiendo algo a nivel sensorial que le dice, no estamos tan seguros o esto son los mismos nervios de la entrevista, lo que sea. Y o por la información o porque se cruzó un pensamiento, entonces es una respuesta inmediata de defensa. Cuando vuelve a recuperar la seguridad del cuerpo, tiene una descarga del estrés y relaja el cuerpo. Ahora, una de las cosas más importantes del nervio vago es que el 75% de todo este recorrido está implicado en lo que es el parasimpático. El simpático es activador y el parasimpático es relajador, por decirlo de alguna forma. Cuando el simpático se activa, va a generar movimiento y el parasimpático va a generar relajamiento. Esos tienen que ver, esos son parte, pero no tienen que ver, el nervio vago es otra cosa. O sea, si es más simpático y parasimpático, ¿es parte del nervio vago? Es al revés, el nervio vago es parte del simpático y del parasimpático. El nervio vago realmente es todo el correr del nervio parasimpático en su 75%, en un 25% podríamos decir que está en el simpático. He escuchado que hay formas de, no sé cómo se diga, de relajar el nervio vago con algunos masajes, con algunas técnicas, porque es un nervio que sí importa cuando estamos estresados. Importa también cuando estamos tristes, por ejemplo, o cuando estamos desvelados o cuando comemos de más. O sea, también me imagino que si pasa por todos esos órganos, pues está de vago ese nervio, como dicen, es la broma clásica. Pues digo, es cliché, pero no tiene nada de vago. O sea, es un nervio que todo el tiempo está, de hecho, la gente que tiene disautonomía es por precisamente problemas de nervio vago. Pero entonces, ¿cómo podemos cuidarlo y cómo podemos estar más conscientes para mantener la salud? Una, ahorita les voy a dar cosas muy prácticas, pero un poco para entender es que el 80% de lo que estamos percibiendo en la realidad, en nuestro entorno, va a través de las tripas, o sea, todo lo que son intestinos y vísceras, el 80% va a subir. Lo curioso es que sube por la cara, en unos pares craneales que están en la cara, y aquí va a detectar si hay seguridad o peligro y después lo sube al cerebro. Entonces, una de las formas en que uno puede regular el sistema nervioso con el nervio vago es acariciándose la cara como si fuera un papel de arroz muy fino y entonces acariciamos la cara de manera muy, muy suave en esta parte. O sea, en los cachetes, o sea, para las personas que nos están escuchando, o sea, básicamente es acariciarse los cachetes con las dos manos así suavemente de arriba a abajo. Sí, esto también puede subir a toda la parte de la cabeza y darnos un masaje. La otra puede ser acariciar las orejas, pero no apretándolas, sino llevando un movimiento extraordinariamente lento y suave, como una acaricia, como si fueran las orejitas de un bebé, y las empezamos a acariciar. En ese instante, el cuerpo lo que percibe es, pues no hay peligro, porque no podrías estar acariciando las orejas si hubiera un peligro detectado, ¿no? Ok. O sea, que se acarician los cachetes, la parte de la cara de los pómulos. La otra puede ser hacer gárgaras, porque como también está en la garganta, el hecho de hacer gárgaras, de tararear, de cantar, genera seguridad. Nadie se pone a cantar o a comer cuando estamos en peligro. Entonces, son cosas tomar agua, por ejemplo, ponernos la cara, agua fría, agua con hielo, pasarnos hielo por la nuca, por la cara, también eso lo que hace es regular la sensación de peligro y lo que hace es integrar a todo el sistema nervioso en un estado de seguridad. Entonces, estas cosas, por ejemplo, y en el pecho, nada, ni en el estómago, ¿por qué he visto como golpecitos en el estómago o golpecitos en el pecho? Algo que es fascinante es que el nervio vago abraza al corazón. Cuando nosotros sentimos peligro y nos empieza a dar taquicardia, significa que el nervio vago dejó de abrazar el corazón. Eso se llama freno vagal y para volver a que se active el freno vagal, el movimiento de las manos, como si fuéramos directores de orquesta, puede ser una música suave, pero si movemos la mano rítmicamente, suavemente, activamos de nuevo el freno vagal y vuelve a abrazar el corazón y va a recuperar su latido normal, porque también el nervio vago es el encargado de que el ritmo cardíaco sea el que es. Impresionante. Y con los pulmones me imagino que también tiene que ver. También tiene que ver con los pulmones y se aconsejan las respiraciones, que ahorita la mayor parte de la gente sabe la importancia de la respiración, de los ejercicios de respiración. Ahora es muy importante que primero se exhale. Cuando uno está desregulado, que sería estar en un estado de alerta, por una amenaza o por un peligro percibido, se trata de que primero se exhale como un popote, porque aquí es donde entra lo parasimpático. Yo estoy relajando al exhalar. Cuando inhalo, es activador. De hecho, con una postura física, cuando inhalamos, lo que hacemos es generamos una posición como de miedo, de susto. Levantamos los hombros, nos quedamos contraídos. Entonces, lo primero sería exhalar con la boca y después hacer la inhalación orgánica, que sería la inhalación que seguiría a la exhalación. O sea, exhalo y luego inhalo, pero se hace muy rítmicamente, muy orgánicamente. Ok, y entonces con eso se va trabajando. Y entonces, a ver, la teoría polivagal exactamente, como que no la entiendo muy bien. ¿Nos puedes decir más? Sí, con mucho gusto. La teoría polivagal es que el circuito mamífero que nos habla Porges es corazón-cerebro. Cuando estamos en estados de seguridad, en confianza, en nuestras propias casas, en nuestra recámara, que son los lugares más seguros, en la mayor parte de los casos, el sistema se relaja y está trabajando corazón-cerebro. Pasan información de un lado a otro, el sistema está completamente abierto, los músculos están relajados, la respiración es rítmica. Y el circuito mamífero es que cuando hay conexión social, somos los más felices y nos sentimos los más seguros, podemos ser creativos, estar en ternura, en compasión, en curiosidad, en colaboración, en cooperación. Entramos en esta fase de ser propositivos. Ahora, cuando el cuerpo a nivel senso perceptor identifica el peligro, lo amenaza, baja el sistema de corazón-cerebro, lo baja abajo del diafragma, que sería la parte primero simpática. Esta parte simpática que está enervada con la espina dorsal, lo que va a generar es un movimiento y todo va a suspender todo lo que son saliva, digestión, lágrimas, y lo va a convertir en sangre. ¿Para qué? Para tener la fuerza de respuesta de primero atacar o huir. Esa es la parte motora. Con esta respuesta, si vemos que el peligro o la amenaza es muy grande, que no podemos hacer nada con eso, vamos a bajar de la parte de abajo del diafragma todavía más abajo a la parte de la inmovilidad. Y la inmovilidad es como si nos hiciéramos el muertito. Todo esto es el diseño biológico del cuerpo para que los seres vivos, sobre todo de mamíferos, de sangre caliente, como los seres humanos, sigamos con vida. Entonces, la teoría polivaga lo que nos dice es cuando tú estás en peligro o amenaza, vas a generar un estado automático y sin conciencia de defensa. Tu defensa puede ser hacer un comentario crítico, ser confrontativa, pelearte, o decir, no, mejor con esa vecina yo no me meto porque siento que puede ser muy confrontante, entonces mejor me quedo callada, me reservo, o hago la ley del hielo, me ausento, y esa sería la parte de la huida. Si vemos que la amenaza es muy grande, nos vamos a la parte que se llama dorsal, que es de la inmovilidad. Y en esta inmovilidad es cuando no tenemos ganas de hacer nada, estamos apáticos, no participamos, nos aislamos, que eso también es, ahora con la pandemia, como estuvimos muy aislados en la casa, nos ha costado mucho trabajo reincorporarnos a las actividades cotidianas, el cuerpo, el sistema nervioso autónomo se acostumbró a estar muy protegido en casa, y ahora tantos estímulos o la gente puede ser para algunas personas difíciles que se integren a la vida cotidiana. Entonces básicamente la teoría polivaral nos dice, si tú estás en un estado de defensa, vas a generar emociones y pensamientos y comportamientos defensivos. Si tú estás en un estado de seguridad, vas a generar emociones, sentimientos, pensamientos y comportamientos de seguridad. Ahora, como hemos vivido con las infancias, que no han sido a veces muy fáciles, se genera como una especie de sistema operativo. Cuando estamos en defensa, se le llama que vivimos en un segundo hogar de defensa. El primer hogar al que todos tenemos derechos, el primer hogar es corazón-cerebro. Si nosotras pasamos por muchas turbulencias en la vida, vamos bajando a segundo hogar y estamos generando respuestas automáticas de defensa. Y tenemos que entrenar y aprender con este tipo de ejercicios, con mucha autoobservación, para lograr vivir más en primer hogar, porque es nuestro derecho como seres vivos. Qué interesante. ¿Con qué tipo de ejercicios? O sea, no nada más el acariciarnos, o sea, el autoobservarnos, pero ¿qué otro tipo de ejercicios? Porque muchas veces yo lo que quisiera pensar, o lo que yo entiendo, es que hay veces que no sabemos por qué reaccionamos de determinada manera, y nos da o vergüenza o nos da coraje o nos da furia de decir cómo es posible que me haya dejado así, o cómo es posible que me haya defendido tan innecesariamente el escándalo que armé por algo que no valía la pena. O sea, porque entiendo que nos estamos bajando, ¿no? ¿Cómo hacer esta autoobservación y cómo hacer este contacto interior para que estemos del corazón hacia el cerebro? Lo primero que necesitamos hacer es aprender a autoobservarnos. Es por ejemplo, ¿qué señales tengo de estar desregulado en mi sistema nervioso? Por ejemplo, me sudan las manos, las pupilas, o sea, los ojos se me hacen grandes, la respiración se entrecorta. A través de esas pequeñas observaciones, o tengo los hombros muy tensos, o siempre los tengo arriba, o mi postura es hacia atrás, o incluso con mi cuerpo puedo observar si soy más hacia lo dorsal y hacia la inmovilidad, o soy más de actividad y de hacer cosas en movimiento. Con esta autoobservación, el mantra principal que yo diría es, ¿cuál es el peligro que estoy percibiendo? Ahora, ya tengo el peligro, tengo que apurarme para entregar el proyecto. Ok, ahora, ¿en qué parte de mi cuerpo está la sensación física? ¿Está en mi garganta? ¿Está en mi pecho? ¿Está en mi estómago? Yo solamente pongo mi atención a esa parte del cuerpo, y la computadora que tenemos, que es extraordinaria, que es el cerebro, no le gusta la desarmonía en el cuerpo. Entonces, si yo pongo atención, vamos a decir, en el pecho, inmediatamente el cerebro va a mandar desactivar la desarmonía, y va a recobrar nuestra homeostasis, que se llama, que sería nuestro equilibrio. Ahora, ¿hay otro tipo de ejercicios más prácticos? Eso, lo que acabo de decir, funciona para todo, y ojalá lo aprendiéramos a hacer de por vida, como un acto profiláctico, como lavarnos los dientes, literal, es en qué parte de mi cuerpo está la sensación física, en el hombro, en el dedo, en la mano, en el pie, pongo atención a ese lugar, y el cerebro inmediatamente va a recuperar el bienestar. El cuerpo nos va a dar una señal con una especie de suspiro, que es cuando yo descargo el estrés que estaba acumulado. Ese sería el ejercicio primordial, fundamental, básico, es gratuito, es sencillo, y es absolutamente generador de salud. Ahora, por ejemplo, si hay alguien que está muy desregulado, como ejercicios muy prácticos, puede ser, por ejemplo, brincar, brincar y mover los brazos de un lado a otro, cuando hay mucha ansiedad. Fíjate. Porque lo que el sistema nervioso está percibiendo es una carga de estrés que no está siendo procesada. Lo que necesita generar el cuerpo es movimiento para decirle que podemos hacer algo con eso. Voluntariamente acompañamos al sistema nervioso a que procese lo que está sin procesarse. Puede ser brincar, puede ser mover los brazos de un lado a otro, puede ser tararear una canción. Hay otro ejercicio que es buenísimo, que uno entrelaza las manos y las coloca en la parte de la nuca, y se queda extendida los brazos, y entonces sin mover la cabeza y solamente con los ojos, mirar hacia la derecha, hasta que el cuerpo haga el suspiro. Cuando hace el suspiro, o cuando ya fue suficiente tiempo, regreso al centro y voy hacia el lado opuesto de donde estoy haciendo el ejercicio, lo hago de nuevo, y así unas tres, cuatro veces, y con eso el nervio vago vuelve a regular el sistema. Qué interesante, Marina, cómo conocernos, conocernos, entendernos, hacernos cómplices nuestros, de nuestros estados de ánimo, en lugar de decir, ok, me siento súper ansioso, bueno, voy a ponerme a ver una red social, voy a ponerme a atontar como pueda, con tal de bajar esa ansiedad. Cómo con estas etapas de la vida, en la que frecuentemente tenemos pruebas, y nos entran las ansiedades, los miedos, por qué va a haber una cirugía, por qué va a haber un diagnóstico, por qué estamos, por qué hemos perdido a alguien, o sea, cómo deberás, cómo nos ayuda a este tipo de cosas. Tú eres una terapeuta muy completa, porque además de estar en esto del nervio vago, haces constelaciones familiares, eres especialista en trauma, trabajas con tambores. ¿Cuál es el motivo de tu búsqueda? Platícanos un poco de ti. Bueno, realmente he tenido una experiencia de vida difícil, decía una maestra que tenemos los terapeutas, el conocimiento de lo terrible, y a partir de tener la experiencia en el cuerpo, y en la vida, uno va teniendo búsqueda para ver cómo se puede vivir mejor, entonces he sufrido, mi mamá tuvo una enfermedad mental, cuando yo tenía pocos años, o sea, más o menos nueve, diez, once años, y a raíz de eso fue una enfermedad cíclica, entonces, de alguna manera eso, su gran regalo fue abrirme la posibilidad, a entender mucho más los procesos humanos, y primero estudié pedagogía, después me fui a la parte de la psicología, y fue realmente una búsqueda personal, para encontrar respuestas, muchas veces tuve ganas de morirme, y decía, pues es que el corazón no hay ningún botón donde se apague, ¿no? Entonces tenía que encontrar respuestas, y capitalizar la capacidad de resiliencia de la familia, como recurso, y mi búsqueda fue esa, o sea, cuando uno es terapeuta, busca muchos recursos, muchas metodologías, cuando llegué a la teoría polivagal, realmente fue como una ventana extraordinaria, donde dije, así funciona el cuerpo, y eso es lo que me ha ayudado a vivir desde otro lugar, disfrutando de la vida, capitalizando las impotencias que puedo llegar a tener, siendo muy creativa, y eso puedo decir que en conjunto, la teoría polivagal fue un gran detonador de un mayor bienestar. Y las personas que quieran saber más de la teoría polivagal, ¿qué les recomiendas a nuestros radioescuchas? Que hay muchísima información ahora en YouTube, yo estoy por abrir unos espacios de psicoeducación, que pueden ser muy nutritivos para la gente que tenga esta inquietud, y la idea básicamente es que hay mucha información, entonces la curiosidad siempre nos va a llevar a buen puerto, dónde obtener lo que necesitamos, y si en algún punto necesitan de cierta orientación profesional, pues con mucho gusto se las podría brindar. Con mucho gusto podemos compartir tu contacto, Marina. Sí, claro que sí. ¿Me autorizas? Ok, entonces las personas que estén interesadas en saber más, nos ponen un WhatsApp 5523254161, al WhatsApp que conocen, que es el del programa, y a partir de ahí les damos el contacto de Marina. Bueno, pues para cerrarles, ¿puedes mandar un mensaje a las personas que nos están escuchando? Sí, que estar unida cabeza y cuerpo es tan esperanzador, porque ahí están todos los recursos biológicos para garantizarnos un mayor bienestar. Y los invito a que peguen la cabeza al cuerpo, y le hagan mucho más caso ahorita al cuerpo, identifiquen sus sensaciones físicas, y puedan lograr una vida mucho más esperanzadora. El cuerpo es nuestro gran maestro, y es el que trata y nos grita, como puede, lo que nos está sucediendo. Entonces, esa parte de lo que tú dices, unir cabeza y cuerpo, me parece muy importante, y cómo realmente esas cosas que parecen tan sencillas, como ponerte a brincar, o como acariciarte la cara, o como darte unos golpes, no de pecho, pero en el pecho. Todas estas acciones que parecen tan suaves, es increíble cómo dan bienestar, y cómo dan salud, y cómo no tener la idea primera de huir, sino de comprender. Sí, y les recomendaría algo muy particular, que es que cuiden sus intestinos, tanto el delgado como el grueso. Porque el 80% de la información pasa por ahí. Si tenemos bichos, hongos, virus, bacterias en la panza, la microbiota, no está funcionando adecuadamente, eso genera un estado de estrés interior en el cuerpo que nos genera una bioquímica de defensa. Y entonces va en contra, simplemente por algo que no vemos que tenemos, que es la panza. ¿Algún tip rápido o especial para eso que tú nos recomiendes? Mucha observación, porque cada organismo es distinto, pero es qué alimentos pueden ser agresores, que se llaman, alimentos que no caen bien y entonces no consumirlos. Hidratarse es súper importante, no en exceso, pero es importante la hidratación, el sueño, y generar comidas mucho más equilibradas, que tengan que ver con su propio organismo, como una cuestión intuitiva. Esto me cae bien, esto se me antoja, esto no. También los ciclos, porque no todo el tiempo se nos antojan las cosas. Estar mucho más abiertos a ver que el cuerpo, a ver qué tiene ganas de hacer, qué tiene ganas de comer. Ir conociéndonos, ¿no? Creo que el consejo principal de esto que estamos hablando es ir conociéndonos, observándonos, y no dejándonos para después. Exactamente. Pues muchas gracias Marina Montevallor por haber estado aquí en Enlace 50. Soy Concha León Portilla, regresamos en un momento. Muchas gracias.